muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos vamos a ser muy corto porque bueno tuve otras ocupaciones como ya lo mencioné en otros vídeos sobre estos banners normalmente me tomo el tiempo para hacerlo bonito agradable que sepan dónde está ubicado cada cosita y se vea bonito explicado el personaje pero esta vez lo voy a ir al hacer al más corto tiempo y esto debido a que pues bueno no tengo el tiempo para tirarle el vídeo rápidamente y que pues bueno realmente lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles son las armas y qué es lo que vamos a hacer deja de reírte pancito bien tenemos por aquí chicos la nueva arma la lighting foliar incisor incision que básicamente es la arma de alhaisen alhaisen como quieran llamarlo vale esta arma pues básicamente un arma que va a dar crítico y tiene un ataque de 542 un poquito bajito para ser un arma de 5 estrellas pero sí que tiene un crítico bastante alto 88.2 por ciento ya que ha usado con esa arma este es un arma que va a dar incremento del crítico el rey del 4% y los ataques normales van a hacer daño elemental además va a tener un efecto que va a aumentar el daño de los ataques normales y los elementales de la habilidad en función de la maestría además de todo eso es un arma que como ya dije y como siempre lo he dicho tiene crítico volviendo nuevamente para atrás y es un arma que puede usar prácticamente cualquier personaje en el sentido de esta parte ahora la parte de las habilidades si es un poquito más complicado porque no todos los personajes tienen el porcentaje o la capacidad de desarrollar esto que está aquí creo que el único que se me viene a la mente es hayato y yo creo que es difícil porque hayato realmente no va a maestría no hay ninguna habilidad hayato que se vea beneficiado por la maestría quizás a largo plazo salga algún personaje que le saque más provecho si es que logra sacar el arma y no sacas alhaisen fuera de ello otros personajes que pueden sacarle el potencial aquí podemos ver en este caso a tres que nos están proponiendo en la página que de game week en este caso es alhaisen kazuha y kekin así que bueno si tienes alguno de ellos y sacas la espada pues te puede llegar a servir en el caso de kazuha pues bueno es una arma efectiva que funciona bien con la constelación 6 de kazuha quien tiene constelación 6 de kazuha aquí en el canal que me lo diga alguien que la tenga es una buena arma si tú vas a usar a kazuha como dps así que si no lo vas a usar que normalmente nadie lo usa como dps así que fuera f el king no voy a meterme a explicar de que aquí pero que todos sabemos que que 15 ha quedado un poquito atrás en daño hecho inclusive yo llegado a usarla de soporte así que no le veo función como para volver a sacarla a menos que esa arma la haga boom resaltar en cuanto a las reacciones que tengan que ver con dentro y electro vale así que fuera de eso de king pues no no creo que esta arma la mejor es si la arma que salió que era la de ayaka no la mejoró tanto para que se volviera a ver como meta pues bueno tampoco creo que esta haga una gran diferencia así que bueno esa es la arma que tenemos ahí tenemos el sable primordial y no me recuerdo es el de xiao esta nos va a dar nivel 90 critical rate o sea básicamente la probabilidad crítica del 22.1 por ciento muy bajo considero obviamente ahora las primeras armas va a tener 674 de ataque base es un ataque va a ser bastante alto si no es que uno de los más altos y además va a incrementar el daño por cada hit que se comentó que se haga con esta arma al máximo de 7 sumados obviamente y cuando consigas esos 7 pues te va a dar un 12 por ciento más o sea que estamos hablando de que 3 por 7 son 21 más 12 estamos hablando de un 33 34 por ciento más de daño por cada golpe obviamente pasando después de los 7 estaca o sea pegar siete veces con lo cual pues bueno si te interesa el arma personajes que le pueden sacar provecho aquí tenemos algunos de ellos como obviamente el principal que en este caso ya que es el dueño de ella song lee no lo veo tan necesario porque son el final lo que hace daño en su vida pero si la quieren usar para aumentar la probabilidad pues pero no lo necesita gustavo la puede llevar también preguntado pega varias veces de manera normal pega varias carreras y la tienen con constelaciones más o menos en el caso de siang lee solamente que contar el piromado que al parecer si lo hace por lo que estoy leyendo aquí entonces si llega a pegar hasta siete hit y si no pega creo que es lo que no se cuentan solamente por uno si no se acumulan por todos los que pegue y si es así pues bueno rosaria no puedes llegar a hacer si le quieren meter más probabilidad para traspasársela a otro personaje está bien raiden por el daño los hits que mete tantos golpes que mete pero recordemos que esos hits no sé si lo contará porque al final los hits que hace raiden recuerden que no se cuentan como hits normales si no se cuentan como golpes de ultimate por lo cual puede ser yung y definitivamente no hay mejores armas inclusive para yung y y si vas a tirarle a ese banner mejor sácate la del pase de batalla te sale más barato conseguirla y la puedes restaquear a nivel 5 que pues hablando de niveles pues es que te da un poquito más de probabilidad y te dan defensa con lo cual yung se ve mejor beneficia así que definitivamente se va a gastar en eso no no papá para eso no ahora en el caso de shenge creo que sí porque como le da un ataque muy alto y es una lanza que lleva un ataque muy alto y la probabilidad pues sí que le puede llegar a venir a shenge bastante bien para pasar su ataque base a otro personaje con lo cual tiene bastante bien en el caso de si no ni me lo mencionen definitivamente es un personaje que sin constelaciones a donde he hablado con varias gente no da para más yo lo he probado en las dos cuentas desgraciadamente ya saben el error que cometí con él y si no se queda muy por debajo de muchos lanceros inclusive de los lanceros que consideras que dirías que son peores que él están mucho mejor orientados a soportear y él se queda muy perdido en el campo candas no es un personaje que necesita googlear a mucho probabilidad crítica porque al final lo que quiere solamente es activar su última y con lo cual ella vida y recarga energía y algo de probabilidad que saques con los con los los artefactos y 50 probabilidades 50 de daño crítico se la suda porque al final de cuentas vas a pasar nada más con el ulti ese 20 por ciento de ataque que te da y esto solamente va a ser con ayato con personajes que ataquen de manera normal con solamente apretar el mouse con lo cual pues bueno no le haya sentido ponerse la ningún otro personaje la flauta bueno la flauta ya saben lo que pienso de la flauta de otros vídeos ya le ha hablado realmente la flauta está bien si la vas a usar como de las primeras armas aquí están personajes que pueden sacarle provecho pero sigue siendo un arma de 4-3 y se queda un poquito por debajo el rey sin ser que básicamente es la espada de agua agua trueno le llame yo como si la tienes a rango 5 refinamiento 5 y la vas a usar con personajes que vayan a aprovechar esa capacidad y vais a hacer equipos con agua trueno o electro pues bueno ya sabes que te va a funcionar un poquito bastante bien en el caso de del winston que es este libro que está aquí que prácticamente si no mal recuerdo yo lo tengo acá que es este que está aquí está aquí está que es este que está aquí el sinfonía de los merolladores es un buen libro por no decir que es el único libro o es la única arma de cuatro estrellas que da daño crítico al menos en 50 por ciento o sea que ya nada más con esto lo hace de un súper una buena súper arma vale del banner así que si quieres tirar por ella pues vale la pena sacarla en el caso de la lanza lítica en el caso de la lanza lítica bueno y vas a usar en el equipo personajes que vayan a perdón que vayan a ser del yu y vas a armar un equipo de full yu y pues bueno te va a beneficiar al dps en el caso de el arco de sacrificio es muy bueno considero que son dos de las armas que los soportes ocupan y más por ejemplo en el caso de la gatita está que me cae mal que se me olvida que se llama diona en caso por ejemplo de cookie que no es cookie no perdón en caso de ay dios se me olvida el nombre de esta de esta tipa en el caso por ejemplo de de cole y si la sacas te vas empezando en el juego te puede servir un arma que viene bastante bien precisamente yo la tengo porque puede permite tirar dos veces el arco con lo cual puedes llegar a pegar hasta cuatro veces uno de ida y uno de regreso con lo cual activas dos veces la habilidad pues obviamente va a ser dos va a ser cuatro veces con lo cual viene bastante bien si tienes alguno de estos personajes que están en pantalla bueno te puede llegar a servir bien no recomiendo ponerla con el lan hay otro arco de del de banner inclusive yela va mejor con el arco si no me recuerdo de favonio así que no recomiendo ponérselo a yela a menos que quieras explorar muy rápido pero de ahí fuera de ahí no no y ni explorando te sirve porque tienes que pegarle a un enemigo si no me recuerdo fuera de ahí personajes como faru san tampoco consigo que necesite faru san en este arco porque tiene un cooldown muy bajo en el caso de oro tampoco va mejor con el arco de abonius en el caso de aloy sí que puede llegar a funcionar muy bien en el caso de kojo sara no se lo pondría porque recordamos que necesitamos el arco que tenga más daño para pasar ese daño a otro personaje en el caso de 20 no es necesario tiene un cooldown muy bajo y nada y creo que el último el único que faltó fue este de aquí el sinfonía de los meredadores y aquí están los personajes que pues obviamente van a funcionar con el mona el clín ingman ya en fe y ya en mi casi prácticamente todos los que de catalizador son buenos para para usar ese catalizador precisamente más que nada no por las habilidades que tenga no por el daño crítico que aporte y por ser un un libro que puede salir fácilmente en cualquier banner tanto lo normal como de armas así que si hablamos del banner en sí y si vale la pena ya para terminar el vídeo porque no quiero alargarme ya son 10 minutillos pues realmente es un banner que está bastante bien si nos vamos a enfocar solamente en sacar esas armas para tener ese daño crítico o esa probabilidad crítica fuera de eso pues solamente el arco de ellos de recarga energía y el sinfonía de los meredadores y si acaso si vas a usar repito un equipo de de hay del yuve pues la lanza lítica y nada más y de las dos armas pues bueno si realmente nada más vas a buscar el arma por la probabilidad o el por la probabilidad o el daño crítico está bien pero de que le vayan a sacar el cien por ciento fuera de que la isencia el único actualmente que pueda sacar el cien por ciento a esa arma y que aparte deseado sea por ejemplo un tau que es otra que le veo que potencial con un arma deseado no le haya sentido sacar esas dos armas si no tienes a los personajes correspondientes que en el caso de la el alcón de jade sería chao y en el caso de la espada pues sería prácticamente al haisin así que si quieren esquipear por mí no hay ningún problema recuerden que esto es una opinión no es una definición de que tengan que hacerla porque él dice que esto no recuerden que a mí mi canal yo prefiero que ustedes escojan bien es lo que quieren y pues nada nos vemos hasta la próxima salud a su princesa bye